Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Si estás viendo este video es porque seguramente te hiciste una radiografía de tórax y te han dicho que tienes cardiomegalia, así que quieres saber qué es esto. Si esto es así, pues mira el video hasta el final. Vamos para allá. El término cardiomegalia se refiere a un corazón que está dilatado, que se ve grande y que se observa en pruebas por imágenes. Inicialmente se suele detectar en una radiografía de tórax que te puedes realizar por múltiples razones. Luego se necesitan realizar otras pruebas complementarias para corroborarlo, como es el electrocardiograma y también el ecocardiograma para detectar la presencia de afecciones que pueden estar causando dicho crecimiento cardíaco. Pero el diagnóstico de cardiomegalia en una radiografía de tórax es hasta cierto punto subjetivo. Aunque contamos con el cálculo del índice cardiotorácico para definir radiográficamente la presencia de cardiomegalia, sin embargo, hay que considerar algunas condiciones que modifican el tamaño cardíaco apreciable en una radiografía de tórax. Recordar estas tres principales condiciones en las cuales el corazón da la apariencia de ser más grande de lo que realmente es. Por ejemplo, la primera en una radiografía de tórax tomada en expiración. La segunda, la radiografía de tórax tomada en posición supina, es decir, cuando uno está acostado de espalda, acostado boca arriba. La radiografía de tórax tomada con un aparato en rayo X en posición antero-posterior. Otros factores que pueden alterar el tamaño cardíaco en una radiografía de tórax son. Número uno, el tamaño del paciente. No serán las mismas dimensiones de una persona alta y robusta que si la comparamos con una persona bajita y delgada. El ejemplo más común es la obesidad, la cual disminuye el volumen pulmonar y por la densidad del tejido graso, hace que el corazón parezca más grande de lo que realmente es. El ya mencionado grado de inspiración. En la inspiración poco profunda puede hacer que el corazón parezca de mayor tamaño. Durante la inspiración se produce una disminución de la presión intratorácica, lo que determinará un aumento en el retorno venoso y el llenado ventricular derecho, además de producirse un aumento en las resistencias vasculares pulmonares, producto del aumento del volumen pulmonar, lo que determina además una disminución del flujo de salida de sangre del ventrículo. Por eso el corazón se mira más grande. La contractilidad en diástole, que diástole es cuando el corazón se relaja y se llena de sangre y en sístole que es cuando el corazón se contrae y expulsa sangre. Estas variaciones pueden originar una diferencia de tamaño de hasta 1.5 centímetros. Además, la frecuencia cardíaca baja aumenta el llenado ventricular, por lo que prolonga las diástoles. La forma del tórax es otra característica. En el pectum excavatum, que es un tórax que está hundido, puede comprimir el corazón y dar la apariencia del corazón está más grande. El tipo de proyección, pues ya lo había mencionado. En la proyección antero-posterior, el corazón está más alejado de la placa y está más cerca de la cámara. Esto provoca una mayor divergencia de los rayos y da la apariencia de que estamos ante la presencia de un corazón aumentado de tamaño. Si te has realizado una radiografía de tórax y el resultado ha sido cardiomegalia, te recomiendo que te realice un ecocardiograma. Este estudio, el cual nos permitirá tomar mediciones más certeras del tamaño de tu corazón, de la capacidad de contracción del mismo y de su funcionamiento valvular. Si te ha gustado este video, pues no te olvides de suscribirte al canal, regalarnos un like y compartirlo para que la información llegue a más y más personas. Bueno, nos vemos en un próximo video.